Y ahora vamos a seguir con Óscar González, que bueno, o sea, lo de las ciencias y las letras, que son lo mismo, ya lo sabíamos, pero la ciencia y el arte no, ¿no? Eso vamos. A ver, pasador. Bueno, buen día a todos. Yo he venido, obviamente, a hablar de ciencia en Ciencia en Redes, pero también he venido a hablar de arte. Y más concretamente de la actividad Quimicarte que lleva a cabo el año pasado en Twitter, donde con un tuit al día intenté unir estas disciplinas que en teoría están tan separadas como la ciencia y las artes. Demostrar que no existe esa separación. Realmente Quimicarte ya existía anteriormente. Es una sección dentro del cuaderno de Cultura Científica de la Cátedra de la Universidad del País Vasco. Y el nombre no se lo puse yo, se lo puso César Tomé, pero bueno, yo lo he robado vilmente y lo uso siempre. A partir del cuaderno, siempre teniendo eso como base de operaciones, empecé también a colaborar en el equivalente en Euskera, en la revista Principia. Tuve la suerte de ganar dos premios de Ciencia a Jotdown y he empezado a colaborar con medios de radio. Pero quería hacer algo que tuviese cierto impacto en las redes sociales. Y de ahí se me ocurrió la idea de Quimicarte. Entonces he pensado que para venir a Ciencia en Redes, qué mejor que las hilanderas. ¿Ciencia en Redes con hilanderas? Y entonces este es uno de mis primeros tuits. Bueno, aquí no se ve el tuit todavía. Esta es una obra de Velázquez, como ya sabréis. Y personalmente a mí es el cuadro que más me gusta de Velázquez. Tenemos detrás la historia de Aracne y Atenea, que es muy bonita a la vez que cruel. Y en primer plano una escena más cotidiana con esa rueca, verdad, que es increíble cómo captó el movimiento Velázquez. Pero yo quería hablar de qué está hecho el arte. Porque el arte está hecho de química. Entonces, en uno de mis primeros tuits expliqué cuáles eran los pigmentos que había en esa obra de arte. Luego creo que con el tiempo vas aprendiendo y conseguí mejorar cómo presentar los tuits. Claro, tú el 31 de diciembre te vienes arriba y dices voy a poner uno al año. Y el 1 de enero te das cuenta de que el día tiene 365 días y que va a ser mucho trabajo. Pero yo creo que ha funcionado bastante bien. Ahora lo comparo con el plato de lentejas de María José y pues los números no me quedan tan bonitos. Pero bueno, cada tuit ha tenido 18 retuits de promedio, 39 likes y más de 4.000 impresiones. Y claro, yo si pongo estos resultados y se los enseño a mis alumnos de estadística, me dicen Oscar, qué mierda de resultados son esos. No porque sean poco, sino porque no hay ni intervalo de confianza, ni más menos, ni nada. Yo os prometo que he empezado a hacer un tratamiento estadístico como Dios manda, pero no os quería amargar la mañana. Así que presento los datos de otra manera y los presento como una especie de cardiograma, si se permite la licencia. Sería a lo largo del año cómo han ido funcionando en números de retuits y de visualizaciones, que obviamente están correlacionados. Ya veis que la mayoría de los tuits se quedan ahí un poquito en el olvido, modestamente, con sus 5 o 10 retuits. Pero de vez en cuando hay alguno, viral sería mucho decir, tampoco soy Justin Bieber, pero tiene cierto impacto. Sobre todo al final, parece que ya en noviembre, diciembre aprendí a hacer esto. Lo que pasa que yo había prometido hacerlo durante un año. Entonces, el 31 de diciembre, paré. Bueno, ¿cuál ha sido el tuit que más éxito ha tenido, el que más gente ha visto? Este. Vuelvo a Velázquez. Las meninas. Las meninas son una apuesta segura. Todo el mundo lo conoce. A todo el mundo le gusta el cuadro. Y yo dije, ¿cómo presento estos resultados? ¿Cómo explico qué pigmentos empleó Velázquez para hacer las meninas? Entonces, lo que hice es, como Velázquez tiene ahí una paleta, pues puse ahí la fórmula química. Esto se te tiene que ocurrir, que luego dicen que los químicos analíticos somos muy cuadriculados. Pero bueno, ahí estaba la idea. Y enseguida hubo interacciones. Porque esto es lo bueno de las redes sociales, que existen las interacciones. Y me dice Laura Morán, cuéntanos más, please. Y yo dijo, bueno, gracias Laura, porque me he leído 25 páginas de un informe del Prado de 1984. Y que se quede en un miserable tuit, pues como que da pena, ¿no? Entonces hice un pequeño hilo. Podemos hablar de los hilos en otro momento. Y tuvo bastante éxito. Y es el tuit que más gente ha visto. Lo bueno de las redes sociales es la interacción. Yo he aprendido mucho, porque obviamente de 365 tuits que he puesto, no soy experto. Y muchas veces, pues, recibes feedback de gente que sabe más que tú. Luego también te pasan cosas curiosas. Como una vez que puse un tuit del Museo Getty, que para que no lo conozcáis es la referencia a nivel de restauración en el mundo artístico. Y tenían un cuadro de degas que combinaban la radiografía con la foto visible. Se iba cambiando y que era un efecto muy bueno. Yo lo cogí de la web del museo. Me escribe el Community Manager y me dice, ¿de dónde has sacado eso? Qué bonito, tal. Y yo digo, bueno, pues se lo mando. Está en tu web, con Creative Commons y tal. Muchas gracias. Vale. Digo, bueno, no sé si alguien tiene pretensiones de ser Community Manager pronto, pero yo creo que aquí va a quedar una vacante. Porque es un poco, con 1,32 millones de followers que tienen, pues, no estaba muy atento. Otra de las cosas que creo que es interesante es sumarse a otras iniciativas. Tampoco inundar el tuit de hashtags, tampoco esto es Instagram, y no podemos abusar porque nos quedamos sin caracteres para lo que queremos transmitir. Pero, por ejemplo, yo a lo largo de una semana de diciembre me junté, me sumé al Orgullo Barroco, que es una iniciativa que surge para visibilizar, para dar a conocer esta época artística que está un poquito, pues, de nostaga. Y aprovechando que, bueno, unos cuantos años antes había visto en Nápoles una obra que me impactó, que es El Cristo Velado, es una obra increíble. Hay una leyenda alquímica de cómo pusieron el velo. Es un poco magufa la historia, pero da para hacer el tuit, y yo eso es lo que expliqué. Y aquí se crean sinergias, porque hay otras personas trabajando en ese hashtag, no tiene nada que ver con la ciencia, pero hace que funcione en tu tuit. Entonces, esto son buenas ideas. Es cierto que cuando preparas 365 tuits, se te va un poco la olla, ¿vale? Es decir, yo fui de vacaciones a Dublín, y me dicen, fui con dos amigas, y me dicen, ¿dónde vamos, Oscar? Hombre, pues al Museo de Francis Bacon, que hay muchos pigmentos, y hay que hacer vídeos, y hay que ver cosas, ¿no? Y esto es así. Luego estuve en Quito por trabajo, y llegué a una iglesia de los jesuitas, que mira que tenían dinero, estaba forrada en oro. Y yo lo primero que pensé es, me va a quedar un tuit súper guapo con esto, ¿vale? Entonces, ahora, a lo largo de este año todavía no he hecho nada, pero aprovechando que estamos en ciencia en redes, me gustaría anunciar que si lo he hecho bien y he programado el tuit, ya debería haber un tuit mío con el nuevo Quimicarte de este año, que empieza hoy, y aquí no voy a ser muy original. Si tenéis conocidos químicos, os habréis enterado que es el año internacional de la tabla periódica, sino también, porque somos un poco pesados. Entonces, empiezo el nuevo Quimicarte con el hidrógeno, como no podía ser de otra forma. Lo siento, Guillermo, no he puesto Comunica Ciencia, hubiese quedado súper guapo que lo hubiese puesto, pero está así. Y entonces, en vez de una obra de arte hecha con hidrógeno, lo que he traído es una obra de arte inspirada en el hidrógeno. De una frase que dijo el astrónomo Ted Harrison, que el hidrógeno es un gas que con el tiempo se convierte en personas. Es un poco parecido a la frase de Sagan del polvo de estrellas, que ya lo habían usado antes de Sagan. De hecho, iba riendo para casa, hubo un poeta euskaldún, Xavier Lete, que hizo un verso que se llama Isa Renaucha, que es polvo de estrellas, que dice que el polvo de estrellas se convirtió una vez en sustrato de vida del que venimos todos. Y ese polvo de estrellas no es otra cosa que el hidrógeno. Así que, qué mejor manera que empezar el nuevo Quimicarte con el hidrógeno y que se note que sois unos influencers y empezar a retuitearlo. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues a ver, tenemos un minutito de preguntas, así que si alguien tiene alguna... Venga, que aunque sea solo una, alguien se puede animar. Venga, voy para allá. Hola, me llamo Jordi Díaz, estoy en la Universidad de Barcelona y también en la CCC. Es muy chula la presentación y quería hacerte una pregunta muy rápida. En este recorrido que has hecho anual hablando de arte y ciencia, ¿te has encontrado con una comunidad oculta de científicos, sobre todo, que trabajan en el mundo del arte desde diferentes aspectos? Yo lo digo, como decía el Guillermo, barriendo para casa, porque pusimos en marcha un proyecto de arte y ciencia, publicamos un tuit y de repente decenas de personas dijeron que querían colaborar, que hacían cosas y demás, y a mí me sorprendió. Sí, hay bastante gente. Yo ya tenía bastante red, digamos, porque publico artículos en el cuaderno y entonces ya conocía gente. Pero me ha servido para conocer a mucha gente, no solo de científicos, sobre todo de gente del mundo de la restauración, porque ahí es donde se utiliza mucho la ciencia aplicada al mundo del arte. Entonces sí que he conocido a gente que trabaja la restauración y eso también se hace desde una forma, con el método científico. Y luego también hay gente del CSIC, hay bastante gente trabajando en patrimonio. Así que sí que me ha servido para eso. Bueno, pues muchísimas gracias.